Actualmente farmacias similares maneja una gran variedad de multivitamínicos y suplementos. Ya sean multivitamínicos para ayudar al desempeño diario o multivitamínicos para ayudarte a bajar triglicéridos y colesterol. El día de hoy veremos uno en especial, la radiola rosea, más conocido como el aristocaps. Si te has sentido fatigado, cansado y sin energías, y acaso el estrés está abogando con tu vida personal y laboral, te voy a recomendar que pruebes una planta que se llama radiola rosea, también conocida como raíz ártica o corona del rey. Tiene muchos beneficios, entre varios de ellos están estos. La radiola rosea tiene múltiples beneficios curativos para el cuerpo. La podemos encontrar en suplementos alimenticios y en multivitamínicos. Farmacias similares manejan lo que son las cápsulas de aristocap. Estas cápsulas ayudan a que tu organismo se recupere. Vienen una presentación de 30 cápsulas y se consumen 2 cápsulitas al día. Se pueden consumir unos 20 minutos antes de algún alimento. Te ayuda a reducir el desgaste físico de tu cuerpo y te ayuda a aportar un poco más de energía a tu organismo. Y algo bastante importante, no te causa taquicardias. Que es excelente para personas que padecen depresión alta, colesterol elevado e incluso arritmias cardíacas. Primeras sustancias llamadas adaptógenos, que ayudan a reducir el nivel de estrés. Y por lo tanto, te ayuda a sentir mucho más relajado. Aparte, esta raíz ayuda a combatir los trastornos de sueño y de apetito. Es una planta muy segura para consumo humano. No causa ningún efecto secundario. Así es que puedes consumirla sin ningún problema. ¿Y tú qué esperas? ¿Ya probaste la rodeola rosea? En resumen, amigos, la rodeola rosea te ayuda a quitar el estrés, la fatiga, el bajo rendimiento, el desgaste físico que ya traes desde hace varios días y que no te puedes recuperar. Yo se los recomiendo bastante. Estoy seguro que les va a servir mucho. Incluso lo pueden tomar las personas que tienen algún tipo de problema como diabetes, hipertensión o arritmias cardíacas. Se los recomiendo bastante. Y por eso actualmente es de $154 pesos. Pero si la consiguen los días lunes la pueden encontrar hasta en $115 pesos. Se las recomiendo bastante. Espero que les sirva esta pequeña información. Yo soy Noé Bravo y nos vemos en el siguiente video.